muy buenas fantasmas gónicos son mi 3 mal y estamos en el que será el último vídeo que haré el 2023 en realidad no hay uno más que voy a hacer más adelante un retomás pero quiero hacer este al tiro para subirlo dejarlo preparado y todo este 2023 ha sido un año fuerte pesado desafiante creo que son las mejores palabras para describir este año al menos para mí porque han pasado muchas cosas muchas cosas que me han llevado a desafíos a nivel personal mental familiar etcétera el año pasado yo me había hecho el tema de el día del mes de diciembre haber hecho vídeo diario y literalmente me destrocé y dije que iba a seguir con el tema de enfocarla continuo a pokémon y demás no puedes saber de que lo he cumplido cumplido pero hasta cierto punto porque cosa por fuera me obligaron a no poder que seguir grabando a nivel personal ha sido un año repleto de desafíos y digo personal porque han habido momentos este año en el que no he tenido ganas de grabar he querido enfocarme en mis estudios y a estas alturas del partido en el que estoy si todo sale bien parte del próximo año me estaría titulando como profesor las ganas de que ese día llegue no son normales el día en que yo me diga tengo el cartón y lo conseguí para luego conseguir el trabajo y ya empezar a hacer cosas que yo quiero hacer no se hace una idea las ganas de que se llegue y si todo sale bien a finales de 2024 técnicamente estaría acá listo que implicó esto que en el segundo semestre fuera mi primera práctica como docente siendo guiado obviamente y en un colegio que me hizo recordar un poco el pasado y no necesariamente de la mejor manera recordar a ese curso cuando yo estaba en segundo medio porque fue un segundo medio el que me tocó un curso que aunque quizás no se mostrase demasiado yo internamente sentía que me habían hecho abuso escolar pero también y hay que admitirlo me autoislaba por miedo a volver a ser herido otra vez y eso todo vio desde el pasado todo el pasado y solo del pasado entonces fue enfrentar ese curso y ver esos viejos demonios aparecer frente a mí las primeras tres semanas fueron horribles porque justamente la progresa de esas primeras tres semanas se enfermó básicamente estuve yo en la boca del lobo, pero incluso el destino me estaba provocando me quería desafiar porque en la cuarta semana en la tercera semana la directora me llamó y me propuso cambiar de curso y de como profesor colaborador cualquiera diría si estás en un curso de que literalmente recuerda las cosas malas para que estás en él cámbiate ¿estás así? pues yo dije no este fue el curso que me asignaron por algo me lo habrán asignado o por algo el destino habrá querido que me toque ese curso así que me voy a quedar con él y no me arrepiento para nada de haberlo hecho para nada porque siento que de alguna manera pude vencer esos viejos demonios y pude probar cosas que yo quería hacer como docente y gracias a haber probado esas cosas he aprendido que a pesar de que tenía las claras intenciones y todo no las sube enfocar de la mejor manera para una clase como tal como profesor tengo que agradecer el hecho de que tuve un muy buen supervisor eso no lo discuto un supervisor buenísimo estricto pero comprensivo él creo que a mi vista fue de todos los profesores que he tenido el que mejor balance bajo esos dos rasgos he visto he visto profesores que son muy estrictos pero nada comprensivos he visto profesores comprensivos pero que de falta ese toque de dificultad este profesor que me tocó de supervisor fue el que literalmente era el balance terminé la práctica de forma óptima y no me arrepiento de ese curso puede que no hayamos congeniado demasiado porque obviamente a mi primer día estaba básicamente ah estaba haciendo lo que debía debo hacer estaba en pañales no tenía experiencia pues ahora ya tengo un poquito de experiencia 6 meses si pero es experiencia a fin de cuentas por qué menciono esto porque eso derivó en cómo fue el canal de youtube en los últimos 6 meses o sea primeros 6 meses como dije como dije en el vídeo del año pasado me voy a enfocar en pokemon y voy a seguir subiendo persona es lo que he hecho y uno que otro día he subido reacciones pero luego iniciando el segundo semestre y iniciando mis prácticas los tiempos que tenía libres se me fueron en collera por lo que me vi obligado a solo grabar cosas rápidas y que cosa grabo que sea rápido y sencillo de editar reacciones he visto que en primer semestre habrán como 4 o 5 vídeos en el primer semestre de reacciones pero luego segundo semestre ahí la cantidad se dispara y me hice ir consciente de ello pero por no dejar el canal muerto y porque están bien yo lo he dicho siempre este canal es mi vida de escape para liberar estrés reaccionar a cosas era una forma sencilla de liberar estrés porque estoy viendo algo y estoy opinando al respecto o destacando algún detalle así que ahí en parte rompí la promesa perdón también este año ha sido un año con muchos desafíos muchos desafíos en plan un poquito en plan ya más plan hobby por el tema de canto y el hecho de que me propuse hacer un cover y lo terminé cumpliendo o sea me siento muy satisfecho con el gran apoyo que ha tenido el cover de just look my way pero lo digo totalmente y de corazón o sea estamos hablando de que incluso estuvieron a punto de cumplirme de cumplir la meta para que yo tuviera que hacer otra canción pedazo de cabrones y uno podría decir ay que puta ay estoy contento no voy a mentir si estoy contento estoy contento de que no hayan podido cumplir la meta pero no deja de ser increíble de repente como a veces ustedes se proponen cosas y me quieren tapar la puta boca porque mi meta que les había puesto era 300 vistas y 40 likes si no estoy mal o 45 actualmente este video tiene 319 y 52 likes cuando quieren hacer algo ustedes lo hacen no vengan con pendejadas con estupideces con flojera cuando ustedes quieren de verdad taparme la boca papearme lo hacen no es la primera vez que me han hecho una papeada del calibre lo siento ¿serémos capaces de llegar a X cantidad de suscriptores antes del cumpleaños del canal? ¡Pum! me tapan la boca literalmente en octubre o sea yo puse un desafío de X suscriptor en cumpleaños y después en aniversario ustedes me taparon la boca de forma sencilla y eficaz y hablando de suscriptores hemos llegado a los 2K hemos llegado a los 2K vamos a los 2086 ahora mismo la cantidad de visualizaciones ha aumentado la cantidad de tiempo en visualización también ha aumentado y no puedo estar más contento con ello o sea este canal yo lo he dicho este canal es para liberar estrés y ver que ha tenido aunque sea pequeño un aumento en plan de la gente que me ve no puedo estar más contento con este canal y con lo que ha significado para mí por lo que ya que estamos a 31 hay algunas cosillas que quiero hacer y que voy a hacer una de ellas es lo que voy a grabar después de esto porque ayer me fui al cine con Panchorion o Shin Pancho y la puta madre que peliculón fue salir del cine y quiero hacer reacción o más bien review así que voy a ver la manera de hablar con él hoy día hay un pequeño tiempito media horita y hablar del vídeo porque en verdad quiero que ese sea el primer vídeo del año 1 de enero van a tener vídeo promesas promesa ya de 2024 para ustedes ahí lo dejo otra promesa que quiero hacer es que claro pero claro eso va a depender de varias cosillas y es que quiero sacar otro cover pero no un cover cualquiera ya que técnicamente esta canción no tiene letras una instrumental pero una instrumental que yo digo me da todas las condiciones para lo que quiero hacer ese cover y si todo sale bien ese cover va a salir el mismo día que me titule porque voy a requerir de algo de ese día para que el vídeo esté completo así que me va a tocar ponerme las pilas conseguir cumplir todos los ramos que tengo pendientes y que quiero y tengo cosas este año para por fin el día de la detención conseguir eso que me falta y por fin cumplí mi sueño porque esto este camino a ser profe no estuvo exento de dificultades como ya les dije yo tuve un pasado horrible un inicio que partió su bonito pero que por el bullying se fue volviendo un maldito infierno hasta que por fin salí a cuarto de cuarto medio y ahí la cosa se empezó a calmar un poco actualmente estoy gozando mi etapa universitaria la estoy disfrutando a mi manera pero la estoy disfrutando estoy ahora esta primera etapa de prácticas la gocé como un dinano y ahora me va a tocar un segundo o sea me faltan dos prácticas más que es la intermedia que ahí tengo una cosa con didáctica que tengo que tomar y la profesional que es básicamente yo su ese va a ser mi desafío final sin apoyos ni nada tengo que tener control del curso así que se viene un añito cargado de retos para mi aun cuando muchos digan que este 2024 va a ser mucho más ligero y esperemos que lo sea la verdad esperemos que sea ligero yo de verdad espero este año con muchas ganas y en fin ahora vamos a lo competente que va a pasar con este canal yo voy a seguir subiendo videos está claro porque es mi forma de liberar estrés y voy a mantener la dinámica que he tenido desde marzo o martes o jueves o quizás los dos días y el día sábado va a haber video en el caso de no ver voy a avisar por la pantalla de mi comunidad voy a avisar por mi servidor etcétera etcétera yo voy a estar avisando si o si o si no aviso voy a dar un comunicado más tarde así que en eso no se preocupe esto sería más que nada el video quería hablar un poquito respecto a lo que va a ser el año promesa de 2024 van a tener un video mañana vamos a partir ya con una miniserie de un juego que quiero jugar que todo el mundo ya ha jugado he evitado ver gameplays he evitado ver entre copias o sea me han salido las miniaturas y todo y digo no esto no lo quiero ver ni de bruma quiero disfrutarlo cuando lo juegue así que si son si son pillos sabrán que juego es tengo otra promesa que es el hecho de otra promesa sería mantener ojalá el ritmo de con youtube si no si no se puede no se puede simplemente no puedo hacer nada al respecto y esta canción este cover que quiero hacer también quisiera cumplirlo así que me toca ponerme las pilas con la universidad y nada espero que todos ustedes hayan tenido conmigo un muy buen 2023 que yo les haya ayudado quizás a pasar un buen día cuando ustedes quizás lo estén pasando mal o incluso simplemente pasar un buen rato conmigo que este 2024 sea un año lleno de alegrías para ustedes un año lleno de desafíos también porque yo sé que si ustedes se los proponen pueden ser capaces de superarlos si se lo proponen pueden cumplir cualquier sueño en más o menos tiempo pueden cumplirlo y yo ahora estoy en la recta final de mi carrera una carrera que no estuvo exenta de problemas pero que por fin estoy en las puertas de poder ser un profesor así que nada espero que les haya gustado este video un poquito chapa conversando un poquillo si quieren contarme sus sueños sus deseos para el 2024 déjenme en los comentarios me encantaría leerles simplemente para ver cuál es qué es lo que desean conseguir y te van a decirles los animo a intentarlo a conseguirlo ya del día uno busquen cumplir esos sueños esos deseos en fin espero que les haya gustado este video y si es así dejen su like compartan suscríbanse al canal para que la amazon cinema más fantasmitas active la campanita para que avise cada vez que suba video siganme en mis redes sociales principalmente por twitter y también pueden seguir en mi servido de discord la mansión de Buki links abajo en la descripción y nada más que decir felices fiestas chicos tengan una buena noche vieja para darle la mejor de las bienvenidas a este año 2024 y ya saben baño de video son tres men y eso estar con la sonrisa chau